No me pagues con despreza, porque puedo hasta robarte Somos los sembradores, que te haremos bailar Y nos vamos estudiando el cuerpo, las penas en tu mano Muestra los tus encantos, comienza a coquetear Y con la mente en blanco, y tú déjate y... Que no me debes querer, que te alejes de mi lado Porque no tendrá un buen fin Si te sigues arriesgando Te puedes suelta la onda Y sepultes el pasado Eso va a estar muy difícil Pues apenas con la muerte Yo me adijo de tu lado No puedo dejar de quererte Y que me olvide de ti Y aunque yo dejé de verte Estas son cosas de dos No me importa tu pasado Yo no me pongo a pensar Cuántos labios te han besado Tú no pones condiciones A pesar que soy casado Es amor tan natural Que muy dejos ha llegado A pesar que soy casado A pesar que soy casado A pesar que soy casado Un amor dentro del alma Que se vive con pasión Vamos sabiendo que soy casado Vamos sabiendo que es prohibido Un amor dentro del alma Un amor dentro del alma A pesar que soy casado Es amor tan natural Que muy dejos ha llegado Y somos dos sembradores Chiquititas Con amor Con amor Hoy amanecí contento, con ganas de aborracharme Juntéme a toda la pica, no mandé nada ni nada Ya sabemos que se ocurre, para agarrar el desmantel Hoy va a ser de amas amanecidas, no quiero que se me raje Vamos a hacer la pareja, todos miren ya lo saben Aquí se rola de todo, así que cuando preparen Saben que hoy es lo que nos ponemos en ambiente Dos botellas de bocana, pero bien más cerca ya Que traigan un acordeón, para cantar el coñido De un amigo de Canebas, calles donde les lastimos Hoy se vean en caída, tú vivirás sufrimiento Atrapado en la pobreza, es difícil esos tiempos En el rancho de la mesa, la tierra en peso ha sembrado Poco a poco, más corriendo, y los cerros y son fórmulas Que han ido mi rata de candela Aquí estoy, ya casi vencido A unos pasos, de la locura Por mi corazón en pedazos, mis ilusiones oscuras Mi mundo se ha desvanecido, para llénarse de amargura Porque tú, que se se ve así Si te hiciste mal Y yo con amarte Pensé que así eras feliz Resulta que te cansaste De vuestras dolias menciones Y de tu vida me echaste Me duele Por los dos Por mi cuenta estaré triste Pero de ti, ¿qué será de ti? Bueno, pero no quisiste Entonces, ¿qué vas a buscar? De que por no arrepentirte No vuelvas a regresar Si lo hacen por advertirte